¡Suscríbete! Como decía, es bastante mono, me gusta el modo chibi y todo lo que quieras, pero... Podría poner unas imágenes... A ver, me gusta, o sea, como dicen ellos lo del siguiente capítulo. Encima lo dicen por partes, como si fueran plan tipo rima, ¿vale? Básicamente, pues eso. Próximo episodio de Chicas and You, la chica con el mar. Es que es muy mona. Aunque solo hable en sus pensamientos o en silencio cuando escriba. O aquí lo sé, en el avance del siguiente capítulo. Es muy mona, es muy mona. Ojalá pudiese hablar, de verdad. O sea, no tuviese... O sea, pudiese hablar normal. O sea, pagaría por ver eso. Pero, en fin. Pues eso mismo, ya habéis visto como se me ha dado el capítulo próximo, que hasta se me ha olvidado de todo. La chica con el mar con el siguiente poema. ¿Lo ves? Son poemas. Está bastante bien. Me gusta y todo. Así que vamos a ver. Por cierto, aparece un nuevo personaje, por lo que he visto. La chica de lienzo. Bueno, casi. Usted dice que siente la mirada de alguien que es el acosador de rumores o con dos de ustedes en la escuela y trata de confirmar su identidad. Un día, en el camino de la escuela, hay gente detrás de la edad. A la sombra de un post-it de teléfono, la figura de Giacobbe Quino, se expresa su intención con un cuaderno de boceto. También es como nuestra prota, no puede hablar. Seguro te imaginas este acento gracioso. Qué bien dibuja, por cierto. Sé ya, y qué bien dibuja. Y es mona, coño. O sea, es mona. Y qué mona. Es sonrojado. No sé por qué. Si algo ha dicho Nanako. Era Nanako, era Nanako. Ya me acuerdo. Creo que era Nanako. No sé si ha dicho Nanako o el nuevo personaje. Es sonrojado. Y además que acepto no sé qué pone, no sé japonés. Lamentablemente. Ojalá. Si no, no tendría que verlo en el autor de Google. No se tendría que traducir esto con Google y lo leería normal ojo del japonés y ya está. Pero en fin. Él está enseñando un árbol parece ser. No, un parque o un árbol. Algo así. Él está enseñando Nanako a nuestro malote. Niki Labucho está enseñando o sintiéndose orgulloso de algo. No sé. Esta es la presidenta del club de escritura de aquí. De eso, de los que escriben los poemas, básicamente. Y lo que digo, la historia está bastante bien. Tiene su romance. Tiene su comedia. O sea, lo tiene de todo. Bastante bueno en general. No sé cómo decir. Es bastante bueno. O sea, sí, es que me gusta. O sea, es de una serie de las que también esperaba. Que iba a ser muy buena. Aunque solo tenga 12 capítulos que él va a tener. Es bastante bueno. Son de 12 minutos, por cierto. Y no he dicho las demás. Madre mía. No me acuerdo de decir que Sardami son 24 minutos. 22, perdón. Casi 23. A Ochan eran 12 minutos también. Y también Sardami son 12 minutos. 12 minutos es bastante bueno. Es que, coño. O sea, lo tiene de todo la puta serie. O sea, es que es bastante bueno. Ahora sí. Así que nada. Vamos a ver si me despido. Vale. Hasta la próxima. Os la recomiendo un montón la serie. O sea, os la recomiendo un montón. Si os gusta el romance. El tipo de romance-comedia. Pues esta es una de las series de los animes de esta temporada. Creo que hay más. Creo. Recordad. Pero bueno. Ahora sí. Me despido. Vale. Adiós. Adiós.